Hermano de Rodrigo Mejía revela las causas de su fallecimiento. La mañana de este viernes 12 de febrero, el mundo del espectáculo volvió a recibir otro duro golpe. Y es que una de sus estrellas se apagaba. Nos referimos a Listrión, quien formó parte de proyectos importantes dentro de Televisa. Sin embargo, hasta hace unas horas no se había dado a conocer las causas del deceso, por lo que ahora medios nacionales revelaron las causas de su fallecimiento. De acuerdo con el Heraldo de México, TV Notas y un programa matutino, el Listrión que comenzó su carrera en la década de los 90 perdió la vida por complicaciones causadas por COVID, virus que adquirió semanas atrás y por el que estuvo hospitalizado varios días en Mérida, Yucatán. En dichos portales señalaron que Rodrigo Mejía no fue el único contagiado, pues lamentablemente sus padres también estuvieron delicados de salud. Pero su mamá logró librar la batalla, mientras su papá perdió la vida. Salvador Mejía, hermano del actor, confirmó la información difundida en su cuenta de Twitter. Con profundo dolor les comparto que, tanto mi padre, don Salvador Mejía, como mi hermano, Rodrigo Mejía, fallecieron. Las palabras repletas de amor serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones y comenzar a reconstruir nuestra familia. Hasta el momento, la viuda del actor y conductora Gaby Crasus no ha dado declaración alguna sobre la muerte del padre de sus dos hijos. Cabe señalar que precisamente en el programa de espectáculos Ventaneando, hablaron del deteriorado estado de salud de Rodrigo Mejía y le enviaron palabras de aliento. Mandarle un abrazo enorme y un beso a nuestra querida Gaby Crasus, amiga y compañera de mucho tiempo. Por los momentos que ha estado viviendo y por el que está pasando en este momento, deseamos de todo corazón que se solucione todo. Un abrazo también a Rodrigo Mejía, su marido, y que todo esté muy bien. Que todo sea para bien y que se logre este milagro. Un abrazo también a Rodrigo Mejía, su marido. La muerte de Rodrigo Mejía fue confirmada a través de Twitter por la Asociación Nacional de Intérpretes, quienes lamentaron la partida de Listrión, que participó en melodramas como Cuidado con el Ángel, El Juego de la Vida, Mundo de Fieras, entre otras. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.